Aguafuertes porteñas, de Roberto Arlt. ¿Quiere ser usted diputado? Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a la renta. No hable de fidelidad a la constitución, al país. No hable de defensa del obrero, del empleado y del niño. No. Si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes. Soy un ladrón. He robado. He robado todo lo que he podido y siempre. Enternecimiento. Así se expresa un aspirante a diputado en una novela de Octavio Mirbeó, El jardín de los suplicios. Y si usted es aspirante a candidato a diputado, siga el consejo. Exclame por todas partes. He robado. He robado. La gente se enternece frente a tanta sinceridad. Y ahora le explicaré. Todos los sinvergüenzas que aspiran a chuparle la sangre al país y a venderlo a empresas extranjeras, todos los sinvergüenzas del pasado, el presente y el futuro, tuvieron la mala costumbre de hablar a la gente de su honestidad. Ellos eran honestos. Ellos aspiraban a desempeñar una administración honesta. Hablaron tanto de honestidad que no había pulgada cuadrada en el suelo donde se quisiera escupir, que no se escupiera de paso a la honestidad. Embaldosaron y empedraron a la ciudad de honestidad. La palabra honestidad ha estado y está en la boca de cualquier atorrante que separa en el primer guardacantón y exclama que el país necesita gente honesta. No hay prontoriado con antecedentes de fiscal de mesa y de subsecretario de comité que no le hable de honradez. En definitiva, sobre el país se ha desatado tal catarata de honestidad que ya no se encuentra un solo pillo auténtico. No hay malandrino que alardee de serlo. No hay ladrón que se enorgullezca de su profesión. Y la gente, el público, harto de macanas, no quiere saber nada de conferencias. Ahora, yo que conozco un poco a nuestro público y a los que aspiran a ser candidatos a diputados, les propondré el siguiente discurso. Creo que sería de un éxito definitivo. Discurso que tendría éxito. He aquí el texto del discurso. Señores, aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y a acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que lo han hundido las anteriores administraciones de compinches sinvergüenzas. No, señores, no es ese mi elemental propósito, sino que, íntima y ardorosamente, deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado. Aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a candidato a diputado. Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que, creo, no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no lo duden, señores. En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino evolutivamente. Me permito el lujo de inventar el término que será un sustitutivo de traición, sobre todo necesario en estos tiempos, y que vender el país al mejor postor es un trabajo ardo e ímprobo, porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del país, no encuentra postor ni por un plato de lentejas en el actual momento histórico y trascendental. Y créanme, señores, yo seré un ladrón, pero antes de vender el país por un plato de lentejas, créanlo, prefiero ser honrado. Abarquen la magnitud de mi sacrificio, y se darán cuenta de que soy un perfecto candidato a diputado. Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes quién es el desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar. Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar. Venderán al país por una bicoca, y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Ustedes saben que las arcas del estado están enjutas, es decir, que no tienen ni un cobre para satisfacer la deuda externa. Pues bien, yo remataré al país en 100 mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano, y no solo traficaré el estado, sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios. Adquiriré armas inofensivas para el estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la guerra que teniendo armas de ofensiva efectiva. Le regatearé el pienso al caballo al comisario y el bodrio al habitante de la cárcel, y carteles impuestos a las moscas y a los perros, ladrillos y adoquines. Lo que no robaré yo, señores. ¿Qué es lo que no robaré? Díganme ustedes. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio ipso facto a mi candidatura. Piénsenlo, aunque sea un minuto, señores ciudadanos. Piénsenlo. Yo he robado. Soy un gran ladrón. Y si ustedes no creen en mi palabra, vayan al departamento de policía y consulten mi prontuario. Verán qué performance tengo. He sido detenido en la averiguación de antecedentes como 30 veces, por portación de armas, que no llevaba otras tantas. Luego me regeneré y desempeñé la tarea de grupí, rematador falluto, corredor, pequero, extorsionista, encubridor, agente de investigaciones, ayudante de pequero porque me exoneraron de investigaciones. Fui luego agente judicial, presidente de comité parroquial, convencional. He vendido quinielas. He sido, a veces, padre de pobres y madre de huérfanas. Tuve comercio y quebré. Fui acusado de incendio intencional de otro bolichito que tuve. Señores, si no me creen, vayan al departamento. Verán ustedes que yo soy el único entre todos esos hipócritas que quieren salvar al país. El absolutamente único que puede rematar la última pulgada de tierra argentina. Incluso, me propongo vender el congreso e instalar un comentillo o casa de departamentos en el Palacio de Justicia. Porque si yo ando en libertad, es que no hay justicia, señores. ¿Con este discurso, lo matan o lo eligen presidente de la República? Je tenéis monfen. Que lo matan o lo tanto la parte es tan excelente. No me 400 gradas que yo revolves, así como responsabilidades yfiades. Todas las cosas que nosいく Un��as le van a novenar en la half o las Todas las cosas que debilas, siempre se encuentras un un. Gracias por ver el video.